Vuelta, uno, dos, tres, cuatro, está bien. Entonces, nudo marinero, o sea, tiene que estar bien esto, ¿ok? Para matar me sirvo. A ver, tiene que... ¡Ahí está! Ahí corrió, ahí corrió, perfecto. Ahí está, ahí está, ahí corrió. Bueno, ahí vamos. Hay que poner un punto final a todo este sufrimiento. Triste, solitario. Final. Vamos, sí, vamos. Por acá. Vamos. Aurora. Alta en el cielo Morada del color de mar. ¡Ángela! No! 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 No!